Mírame Sólo es un momento, necesito ser Siempre en vez de quitarme Tienes como un sorriso más que imaginar Que podría besarte, pero sé que no es verdad Aquela vez que tomaste mi mano y me dijiste que Nunca te alejaste ni tu sonrisa más que imaginar Que podría besarte, pero sé que no es verdad Mírame, sé que todo es un sueño y necesito saber Tienes como un sorriso más que imaginar Que podría besarte, pero sé que no es verdad